La vida, la vida, ya llegó la Navidad Seguimos en nuestro recorrido por Lawrence, Massachusetts Unión Supermarket 2 de mi amigo Danilo Batista Y vamos a seguir conversando con los dominicanos activos Conectamos los dominicanos que están aquí en Lawrence con los dominicanos que están allá En esta época que nos une, en esta época tan linda del año, la época de la Navidad Y vamos a ver los dominicanos que se encuentran por aquí en el día de hoy Activos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Conversamos por aquí con este hombre que tiene un flow Hey, hey, bien, bien Hermano, ¿cómo es tu nombre? Sandro Sandro, ¿de dónde eres? Lawrence Lawrence, sí, pero supongo que eres dominicano No, sí, mocano, mocano Mocano, la tierra del mofongo Hermano, dime, estamos en una época especial, época de Navidad ¿A quién saludar allá en la República Dominicana, en tu moca? A toda la familia, un saludo especial de aquí, 24.7, lore.com Arriba moca Qué bueno, qué bueno, bendiciones hermano, te queda bien tu flow, te queda bien, te queda bien tu cola, eh Seguimos conversando con los dominicanos activos en Unión Supermarker 2 de Danilo Batista Los muchachos que han venido, Príncipe, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Bien, bien ¿De qué parte de República Dominicana eres? De San Francisco Hey, Serie 56, de lo mío Saluditos especiales por allá en República Dominicana ¿Para quién en esta época? Ah, un saludo a mi padre ¿Cómo se llama? ¿Vamos a mencionarlo? Porque ellos se lo merecen Márcimo Guzmán y Cruz Hidalgo ¿Y qué desearle a los viejos por allá, que lo queremos tanto? Que la pasen bien, que la pasen bien, que se cuiden ¿Va por allá? No Está trabajando Está trabajando este hombre, pronto lo estaremos por allá Los dominicanos activos, dos dominicanas por aquí ¿De dónde son ustedes allá en República Dominicana, mi querida? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde es usted allá? Guatemala ¿Guatemalteca? Pero saludo para todos en República Dominicana, ¿verdad? Y yo, eh, Dominicana Pero es Dominicana Venga acá, venga acá, mi amor Venga acá, muy simpática usted ¿De qué parte? Bueno, en Moca, entonces Sí ¿A quién saludar allá en esta época de la Navidad? ¿Quién más belleza de aquí allá? Sí, sí, lo ven, lo ven, claro que sí Saludo a todos mis hermanos A Fausto, a Ignacio, a Sofía, a María ¿Cómo? A todos, que la pasen bien por aquí Feliz Navidad Feliz Navidad Eh, qué bien, continuamos, cobertura total Desde Lawrence, Machasuce Unión Supermarker 2 Conversando con los dominicanos Que están activos En el día de hoy Dominicano, hermano ¿De qué parte de República Dominicana eres? Villamella 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 Saludos especiales a quién allá en Villamella A mis dos hijas, Madonna, Marlene Y a mi hermana, mi mamá, Paulina ¿Y qué desearle? ¿Qué desearle a esa gente? Por ahí echa para qué hermano ¿Qué desearle a ella? Mucha suerte y mucha felicidad Que nos vemos mañana Mañana voy para allá Ay, qué canal es ese Vladimir Paula Noticias a través del internet, YouTube Qué bueno Cobertura total, los dominicanos activos en Lawrence En Lawrence, a enviarlo va Y el hermano, dominicano Claro ¿De qué parte de República Dominicana? Santiago Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón Saludos especiales para quién allá Para mi esposa, Sonia Gómez Para mi hermana que vive allá ¿Qué desearle a ellos allá? Que se me cuiden, que da fuerte la delincuencia Sí, sí, así mismo Y estamos bien, pero aquí disfrutando tu herida de Cación de Gracia Cación de Gracia ¿Va a comer mucho esta noche? Se come penida Se come algo Mantenga un chín para cuando vaya allá a República Dominicana también ¿Y la niña? ¿Y la niña? ¿Todo bien? Sí Ay, qué bueno, qué bueno Cobertura total, Vladimir Paula Noticias desde Lawrence, Massachusetts, Unión Supermarket 2 Principi, ¿tú cómo estás? Estamos muy bien, por la gracia de Dios ¿Cómo te sientes? Excelente ¿Tu nombre es? Danilo Danilo, ¿de dónde eres allá? Bueno, en Agua y San Francisco Macorís Bueno, estamos cerquititas ahí mismo, Danilo ¿A quién felicitar en esta época del año, Navidad? Bueno, quiero felicitar a mi mamá, María, ya en San Francisco Macorís Que la quiero mucho, la amo de todo corazón Y a la vez quiero aprovechar para darle las gracias por cada uno de los clientes, ¿verdad? Que han venido aquí a darnos apoyo Damos gracias a Dios por esta hermosa comunidad que nos está dando apoyo Danilo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido con la acogida de la gente que viene aquí a consumir, verdad? En este espacio tan abierto y que la gente prefiere venir aquí en Lorenzo Bueno, ya tú estás viendo la muestra, ¿verdad? Como está el día de hoy Damos gracias a Dios y muy contentos, ¿verdad? De esta comunidad Que de verdad nos sentimos tan orgullosos y contentos de nosotros como Union Supermarket Una comunidad que somos Somos hermanos, somos una familia No tenemos palabras para agradecerle a cada uno de los clientes, ¿verdad? De esta comunidad que nos ha apoyado hasta ahora Y queremos decirle que estamos Tenemos un compromiso con ustedes como comunidad De dar lo mejor de nosotros Para que ustedes puedan tener lo mejor de nosotros Al igual que nosotros y ustedes Bueno, bendiciones para ti hermano Y tú eres la muestra Al igual que muchos que se puede Que se puede hacer lo bueno Que se puede trabajar dignamente Y darle oportunidades a otros, ¿eh? Amén, amén Gracias a ustedes por este apoyo también Tira para adelante, Danilo Supermarket Dos señores, venga Que aquí está todo Y más para esta fecha importantísima Los dominicanos activos Vladimir Paula Noticias Desde Lawrence, Massachusetts Continuamos Seguimos con los dominicanos activos en Lawrence, Massachusetts Príncipe, ¿dónde eres? En Buenos Aires, Herrera Buenos Aires, capital dominicana Saluditos especiales para esta Navidad ¿A quién allá felicitan? Un saludito a mi familia A mis amigos Y a una querida cuñada que tengo allá Que se encuentra en todo Día de luto Porque se murió su madre Pero todos estamos bien Y gozando El día del pavo aquí Comprando su cosita ¿Va a comer mucho? Un poquito, un poquito Es la tradición ¿Es la tradición? Hay que hacer Recuerden Recordarle que aquí en la Unión Supermarket Tenemos los platos exquisitos Suculentos Para que usted pueda venir a degustarlo Estamos aquí activos Dándole la oportunidad A todos los dominicanos Que nos visitan en esta ciudad Vladimir Paula Noticias Desde Lawrence, Massachusetts Dime, dime, dime ¿Cómo te sientes de estar aquí? ¿Qué desearle a todos los dominicanos allá? Aquí estamos muy bien Gracias a Dios Y a mi gente Allá mucha felicidad Mucha salud Mucha paz Mucho amor En sus hogares Bueno, pues tira para adelante hermano Pronto estaremos por allá Ahora en Navidad Que Dios te bendiga Te esperamos Te esperamos El hombre de las águilas Ahí lleva su limón Hermano, hermano ¿Cómo es el nombre tuyo? Andrés Andrés, ¿de dónde eres? Santiago De Santiago ¿A quién saludar allá? No, a toda mi gente Que allá Que me chequen ¿Qué desearle en esta Navidad? Muchas felicidades Y las águilas? Para adelante Ay, ay, ay Ay, Lucho Dominicanos activos Vamos a ver por aquí Príncipe del Flow Dominicano ¿Qué tenemos? ¿De dónde eres? Mexicano Mexicano Pero como quiera Eres un ser humano ¿Verdad? Exacto ¿Qué desearle a todo el mundo En esta época? La Navidad Una época linda ¿Qué desear a tu gente En México también? Pues que yo los vendía Con muchos años más Con muchas Navidades más Qué bueno Y la dama por aquí ¿Cómo es el nombre? Verónica Verónica ¿De México también, verdad? Pues de aquí Pero también Tengo muchos millones Mezcladas también ¿Qué desearle a todo el mundo En esta época tan linda De la Navidad? También Que Dios los bendiga Con salud Y con muchos años aquí Que estén todos bien Con su familia Bendiciones Que Dios me lo ayude a ustedes también Mexicanos Que han venido también A esta ciudad A crecer Para ellos Y para su familia Desde la Unión Supermarket 2 Danilo Batista Nosotros continuamos En esta cobertura total Vladimir Paula Noticias Continuamos Continuamos Desde la Unión Supermarket 2 Y me he encontrado Con una Dominicana Que es así Es así Es así Es así Es así ¿Eh? Con flow y todo Con flow y todo Aunque haya frío El flow no se pierde Con flow Y lo que Lo que la hace más linda Es justamente Que es simpática Gracias Que es simpática Y eso nos acoge Cariño El nombre suyo ¿Cómo es? Marielta, gracias Pero tiene un flow Hecha para acá Y Dalvi ¿Ve? Marielta, gracias Tiene como algo Huele rico ese pelo También Marielta, gracias Pelucazo Pelucazo No, no, no Cabalito, gracias Ella misma Ella misma ¿De dónde es usted? De Tenarese Tenarese Yo sabía que estaba cerca Y de San Francisco Ese flow es así Tenare, San Francisco ¿Eh? Saluditos especiales Aquí en ayer República Dominicana En República Dominicana Un buen saludo Para mi hermana Marías Rodríguez Nana Rodríguez Herniño Rodríguez Y todas mis familias Que pasen una feliz navidad ¡Ay, ay, ay, ay! Que linda, que linda Cobertura total de C. Lorenz Continuamos Coge el odio y el sabecito O si no se quema Y yo espalgo la mañana Agua fría con hielito Le pusieron mamá Juana Le dieron un ponchecito Y después por la mañana Agua fría con hielito Estas navidades Van a ser candela Coge el odio y el sabecito O si no se quema Estas navidades Van a ser candela Coge el odio y el sabecito O si no se quema Porque en esta navidad Van un traguito Y después por la mañana Agua fría con hielito Le pusieron mamá Juana Le dieron un ponchecito Y después por la mañana Agua fría con hielito Estas navidades Van a ser candela Coge el odio y el sabecito O si no se quema Estas navidades Van a ser candela Coge el odio y el sabecito